De un día para el otro ellos cambian de jefe, jefe a su manera, porque no nos consulta a nosotros como delegado, no nos consulta cuál es el argumento de ellos, por qué lo cambian. Hay manoseo también con los motoristas, que lo presionan, que no lo vienen a trabajar. Así que hay varias modalidades que no lo respetan. A dos jefes sacaron que se presenta el adicional. Más que nada nosotros estamos pidiendo respeto, estamos pidiendo respeto hacia todos los compañeros los cuales no lo tenemos. Y nosotros queremos un diálogo con el secretario general, queremos un diálogo y siempre lo hemos pedido. Pero la verdad que nos presionan, en estos momentos nos presionan, porque por estar acá nos presionan y dicen, bueno, que se haga listado lo que están trabajando, que se haga listado se le pagarán ellos. Y no es así. Nosotros estamos apostando al diálogo y ellos no acatan eso. Nos persiguen, nos cambian de la noche a la mañana, no les gusta la manera de tratar el personal así a los compañeros como corresponde, como tiene que ser las relaciones públicas, relaciones humanas, de tener un buen trato para lograr que el inspector trabaje tranquilo y se sienta feliz en su trabajo y cómodo. ¿Su caso cuál es? Sí, yo ayer, bueno, fui notificado, vía telefónica, ¿no?, por el director Arena, en el cual yo le manifesté que todos los inspectores estaban en su lugar de trabajo y que hora 20 y 20, ya ningún inspector estaba en el centro, manifestándole que a esa hora ya los inspectores están volviendo. Entonces me comunica, orden mía, ustedes dos mañana entreguen la guardia a los otros dos jefes. Y nos quedó molestado porque como nos sentimos que no les servimos o no sabemos qué es lo que ellos quieren con nosotros, digamos. No nos respetan tampoco. Gracias. Gracias.